Buenos días, buenas tardes a todas y todos, siendo las doce horas con ocho minutos. Y el día 19 de septiembre del año 2023, se da inicio a la sesión número 76 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado, presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado, presente. Ciudadana Francisco Javier Aceves Alrete, presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, presente. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez, presente. Le informo, señor presidente, que once de once diles hay, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 858 millones 620 mil 439 pesos con 87 centavos a 860 millones 375 mil 605 pesos con 18 centavos moneda nacional, conforme a lo siguiente. Productos diversos, rendimiento financiero, 10, 100 recursos fiscales, 50 mil pesos. Rendimiento financiero, 50, 300 participaciones federales, 1 millón 705 mil 165 pesos con 31 centavos, con un total de 1 millón 755 mil 165 pesos con 31 centavos. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales de conformidad al oficio 1.3-518-2023. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la desincorporación del patrimonio municipal de un aire acondicionado equipo de clima tipo piso-techo de la marca Whirlpool, modelo Frisway 4807, color blanco y número de serie QK 72-65-33-89. Lo anterior, conforme a lo señalado en el artículo 1455 del Reglamento de Patrimonio del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, asimismo, se autorice dar en donación dicho aire acondicionado al DIF Tepatitlán, mismo que será utilizado en el auditorio que se encuentra ubicado en las instalaciones del DIF, en la calle Morelos, número 340 de esta ciudad. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42, 43, 44 y 45 del Reglamento de Patrimonio del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales de conformidad al oficio 13.1-775-2023. Punto número 7. Solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, Síndico Municipal, para que se autorice emitir la convocatoria para la concesión de los baños públicos, Parque de los Maestros y Unidad Administrativa Morelos, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas, Parque del Peregrino y del Centro Recreativo Presa del Jigüite, de este municipio y sus delegaciones. De conformidad con lo establecido por los artículos del 103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así mismo se autorice la renovación de los contratos de arrendamiento de los estanquillos y baños públicos que actualmente tienen los arrendatarios por una vigencia de ocho días, siendo a partir del primero de octubre, el ocho de octubre del año 2023. Punto número 8. Solicitud por parte del ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice recibir en donación las propiedades mencionadas en el ex 01341-2023, mismas que serán destinadas como vialidades para la obra denominada Camino al Caquistle, para la construcción de la calle de acceso a la Universidad Tecnológica Mario Molina, así mismo se faculten a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Punto número 9. Puntos varios. Punto número 10. Clausura. Muchas gracias, secretario. Está a consideración del orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorio Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, de 858 millones 620 mil 439 pesos con 87 centavos, a 860 millones 375 mil 605 pesos con 18 centavos, conforme a lo siguiente. Productos diversos, rendimientos financieros, 10, 100, recursos fiscales, 50 mil pesos, y rendimientos financieros, 50, 300, participaciones federales, de 1 millón 705 mil 165 pesos con 31 centavos, siendo un total de 1 millón 755 mil 165 pesos con 31 centavos, moneda nacional. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, como ya mencionó la regidora, la ampliación de 1 millón 755 mil 165.31 pesos, al presupuesto de ingresos, para llegar a un total de 860 millones 375 mil 605.18 pesos. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos, están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice las ampliaciones presupuestales de conformidad al oficio 1.3-518-2023. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Para la exposición de este punto, me gustaría ceder el uso de la voz al encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal. Atanasio, si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho. Bueno, sí, gracias, buenos días a todos y a todas. En este punto, lo que estamos solicitando es que se autorice la creación del proyecto y, en su caso, la ampliación presupuestal del proyecto se denomina Ampliación de la Sección Sur sobre la Vialidad del Ingreso al Tecnológico Superior Mario Molina Pasquel y Enríquez, ubicado aquí en la cabecera municipal, por la cantidad de 1.705.165.31, con cargo a la partida 615, Construcción de Vialidades, Recurso 503.23, Participaciones Federales 2023. Este punto se aprobó también en la Comisión de Obras Públicas anterior. En su momento también va a pasar a la sesión de ayuntamiento. Únicamente aquí es la ampliación presupuestal. La otra ampliación es una ampliación de unidades deportivas o un requerimiento de unidades deportivas. Es por la cantidad de 50 mil pesos, con cargo a la partida 2.48, materiales complementarios. Fuente de financiamiento 101.23, Recursos Fiscales, del proyecto 123, Renovando tu Espacio Deportivo. Esto con el fin de comprar 2.500 metros de paso en rollo para rehabilitar varias unidades deportivas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Abstenciones. Gracias en contra. Gracias, se aprueba por 10 votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la desincorporación del patrimonio municipal de un aire acondicionado equipo clima tipo piso-techo de la marca Whirlpool, modelo, ahí está el modelo, color blanco y número de serie QK 72-65-33-89, lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 14 y 55 del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, así mismo se autorice dar en donación dicho aire acondicionado al DIF Tepatitlán, mismo que será utilizado en el auditorio que se encuentra ubicado en las instalaciones del DIF en la calle Morelos número 340 de esta ciudad. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42, 43, 44 y 45 del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias. Secretario. Bueno, como ya mencionó la Secretaría, para la desincorporación del aire acondicionado y su donación, en pocas palabras, es este que está atrás, aquí de mis regidores en la parte de arriba, ya les había comentado, no sé si recuerdan, por ahí hace poquito les comenté, para hacer la donación al DIF, ya que en su auditorio remodelado, no tiene aire acondicionado, y dado que se pusieron estos aquí, la verdad, con uno, digo, de aquel que está allá enfrente, pues hasta acá siento el golpe del frío, cuando prenden este, se siente demasiado, por eso decía que lo apagaran, entonces creo honestamente que está sobrado aquí en el pleno, por eso era esta petición, para pedir que se desincorpore y poder hacer la donación al DIF, para que su auditorio tenga un aire acondicionado también funcional. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sin ninguna observación, les pido levanten sus manos, están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso, punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la transferencia presupuestal de conformidad al oficio 13.1-775-2023, es cuanto. Muchas gracias, de igual forma para la exposición de este punto, me gustaría hacerle luz a voz al encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho. Sí, muchas gracias, señor presidente. Son las transferencias que nos han presentado las dependencias municipales. La primera es la transferencia 208 del área de informática por la cantidad de 40 mil pesos, reduciéndolo a dos partidas, la partida 291, la cantidad de 15 mil pesos, y de la partida 515, 25 mil, para sumar los 40 mil pesos para la compra de bobinas de cable, materiales eléctricos, electrónicos y accesorios menores, para adecuar las diversas dependencias del municipio. La transferencia 209 de desarrollo rural, por la cantidad de 20 mil pesos, pesos para la compra de aceite de motor hidráulico, para las máquinas del módulo de maquinaria, a toda máquina, que son de la marca Caterpillar, y de acuerdo a lo que está celebrado en el convenio, y para no perder las garantías, pues debe ser del producto original que está estipulado aquí en la transferencia, eso es reducido a la partida 291, y enviarlo a la partida 261 del mismo proyecto. La transferencia 210 de servicios médicos, por la cantidad de 4 millones de pesos, para seguir manteniendo la prestación de los servicios médicos municipales, eso es reducirlo de varias partidas, de la partida 122, de la partida 132, de la partida 133, de la partida 134, de la partida 152, de la partida 154, y la partida 151, para enviarlo a la partida 159, que es de los servicios médicos. Aquí hay un error, en la descripción de las partidas, voy a pedir que lo corrijan al oficio, para entregárselos ya de manera correcta. La transferencia 212 de protección civil, por la cantidad de 46 mil pesos, para la compra de accesorios, en este caso es un tripié Vortex, es necesario para los rescates verticales, eso es reducirlo a la partida 272, y enviarlo a la partida 567. La transferencia 213 de actividad física, por la cantidad de 40 mil pesos, para la compra de colchonetas, para las clases de gimnasia, y actividades físicas, en fomento deportivo, reduciéndolo, de la partida 522 del proyecto 43, y enviarlo a la partida 275 del mismo proyecto. La partida 217, patrimonio municipal, por la cantidad de 80 mil pesos, para la reposición de una placa extraviada, esto es de un vehículo, ya se levantó la denuncia, es reducirlo, bueno es también para el pago de impuestos y derechos, no nomás para la placa, se va a vender el pago de impuestos y derechos, reducirlo a la partida 357, y enviarlo a la partida 392. La transferencia 218, creo que está equivocada la dependencia, es por la cantidad de 4 millones de pesos, para transferirlo al proyecto 85 del taller, a la partida 218, de oficial a mayor, se le reduce a la partida 151, de cuantos del fondo de ahorro, y traemos economías, la partida 142, de aportación al fondo de vivienda, también traemos economías, y es enviar a la partida 296, del taller municipal, 1 millón 500 mil pesos, a la partida 298, del taller municipal, 1 millón de pesos, y a la partida 355, 1 millón 500 mil, para que sumen los 4 millones de pesos. Transferencia 219, actividades culturales, por la cantidad de 100 mil pesos, para realizar el pago de honorarios, de las puestas en escena, del festival, escena fest 2023, esto es reducirlo, de la partida 529, la cantidad de 50 mil pesos, del proyecto 24, y de la partida 511, el proyecto 66, también reducirlo, a la cantidad de 50 mil pesos, y enviarlo al proyecto 67, a la partida 382, esto es en función, del recurso que llegó, y que el municipio, tenía que hacer una aportación, complementaria, para la ejecución del proyecto, la transferencia 221, de alumbrado público, por la cantidad de 250 mil pesos, para contar con suficiencia, presupuestal, para la compra de luminarias, esto es para el mantenimiento, de lámparas que tenemos ahí, o que es para usarlos, para el cambio, de las luminarias, que se vayan dañando, en el municipio, es reducirlo, a la partida 357, y enviarlo, a la partida 246, del proyecto 118, transferencia 221, también de alumbrado público, por la cantidad de 50 mil pesos, para la reparación, con tratación de maquinaria, adecuada, para realizar maniobras, de manipulación de postes, reduciéndolo, a la partida 357, del proyecto 118, y enviarlo, a la partida 379, a la partida del proyecto 118, transferencia 223, un poquito más claro, perdón, algunas cosas no se entienden bien, ok, transferencia, 223, de maquinaria, mantenimiento de habilidades, y caminos rurales, por la cantidad de 1,157,769, para pagar, al proveedor Salvador Castillo, sobre la renta de maquinaria, para la limpieza del río, eso es reducirlo, de varias partidas, de la partida 243, del proyecto 102, la cantidad 132,560, partida 244, del proyecto 89, 12,335, partida 246, del proyecto 102, 56,021 pesos, del proyecto 102, partida 247, 446,738, proyecto 89, de la partida 249, 14,550, proyecto 102, partida 249, 47,195, proyecto 102, partida 256, 65,328 pesos, de la partida 261, del proyecto 81, la cantidad de 100,000 pesos, partida 272, del proyecto 89, cantidad 56,000 pesos, partida 274, proyecto 81, 12,318, partida 291, proyecto 81, 45,000 pesos, proyecto 89, de la partida 291, cantidad 39,175, proyecto 102, partida 291, la cantidad 30,000 pesos, proyecto 81, partida 298, la cantidad 100,549, y enviarlo a la partida 326, de arrendamiento maquinaria, del proyecto 81, la cantidad de 1,157,769 pesos, transferencia 224, de fomento deportivo, por la cantidad de 10,000 pesos, para la compra de uniformes, para el equipo de fútbol femenil, que participará en la liga regional, reduciéndolo a la partida 382, del proyecto 71, y enviarlo a la misma partida, pero el proyecto 61, transferencia 225, delegación de pegueros, por la cantidad de 550 pesos, para compra de hilo, para desbrozadora, reduciéndolo a la parte del proyecto 49, partida 3,76, y enviarlo a la partida 298, del mismo proyecto, transferencia 226, de comunicación social, por la cantidad 66,666, para la compra de herramientas, necesarias en la dependencia, como la compra de chalecos, adecuados, para portar el material fotográfico, reduciéndolo, de la partida 272, y enviarlo a la partida 336, transferencia 227, oficial de mayor administrativa, por la cantidad 540,796, reduciéndolo, de la partida 151, y enviarlo a la partida 392, impuestos y derechos, para hacer el pago, de unas retenciones, que nos está requiriendo el SAT, transferencia 230, oficina mayor administrativa, por la cantidad de 1,200,000 pesos, para completar el pago, de la segunda quincena, en el mes de agosto de 2023, del personal eventual, reduciéndolo a la partida 122, y enviarlo a la partida 154, que es, prestaciones contractuales, esto debido a que, en el presupuesto inicial, no se consideró, el 100% del apoyo, de despensa y transporte, para el personal eventual, la transferencia 231, servicios generales, por la cantidad de 146,000 pesos, para la adquisición, de un rotomartillo y pulverizadora, para los trabajos de mantenimiento, reduciéndonos, de la partida 339, del proyecto 164, y enviarlo a la partida 567, del proyecto 164, transferencia 232, actividades culturales, por la cantidad de 80,000 pesos, para el pago de honorarios, de Senafes 2023, que se llevará a cabo, en el mes de septiembre, esto es reducirlo, del proyecto 214, a la partida 369, y enviarlo, a la partida 382, del mismo proyecto, es un cambio de partida, por la cuestión de, la clasificación, y el motivo del evento, ya estaba presupuestado, pero la partida, era incorrecta, transferencia 234, informática, por la cantidad de 115,214, para la compra de cámaras, switch, antenas, no breaks, teclados, ratones, reduciéndolo, a la partida 523, la cantidad de 43,655, del proyecto 214, la cantidad de 41,559, de la partida 521, la cantidad de 30,000 pesos, la partida 565, y enviarlo a la partida 294, del mismo proyecto, transferencia 238, de Hacienda y Tesoría Municipal, por la cantidad, de 60,000 pesos, para el pago, de instructores, de las clases, de actividad física, deportiva, y cursos de verano, de la discusión, de fomento deportivo, aquí, recibimos un oficio, signado por, fomento deportivo, y la regidora Yuli, para hacer esa transferencia, y la estamos transfiriendo, de la partida, 339, de tesorería, que tenemos economías, para enviarlo a la partida, 441, de ayudas sociales, a personas, para, esos eventos deportivos, la transferencia 239, de oficialidad mayor, administrativa, por la cantidad, de 3,550,000 pesos, para el pago, de la primera quincena, de septiembre, el personal supernumerario, ya que el recurso, se encuentra, en el proyecto 158, del personal de base, reduciéndolo, 3 millones de pesos, de la partida, 113, del proyecto 158, y la cantidad, de 550,000 pesos, de la partida, 154, y enviarlo, a la partida, 154, pero del proyecto, 164, la cantidad, de 300,000 pesos, que son las prestaciones, contractuales, sueldo, para el personal de base, a la partida, 122, del proyecto, 164, la cantidad, de 3,000,000 pesos, y, horas extraordinarias, al mismo proyecto, pero a la partida, 133, la cantidad, de 250,000 pesos, eso, en virtud, de que en el presupuesto, inicial, por la reducción, que se hizo, al personal eventual, quedaron varias partidas, sin suficiencia presupuestal, es cuanto, señor presidente, muchas gracias, Tacho, alguna pregunta, regidores, observación, sobre alguna, de las transferencias, adelante, regidora, con su permiso, yo, tengo una, aquí, en, en, en la transferencia, 225, si, está correcta, la cantidad, 150,000 pesos, no es muy poquito, es que, se me hace, muy pequeña, para que terminen, el año, es lo que, cuesta la caja, de los, de los, el hilo, para los ruidos, les alcanza, para lo que, resta el año, lo que pasa, que esas requisiciones, pasan con nosotros, y a veces, se regresan, por insuficiencia, y se me hace, muy poquito, pero si, eso pidieron, adelante, gracias, y creo que es, para completar, la, la requisición, que había, de, de la delegación, perfecto, gracias, gracias, regidor, alguna otra observación, adelante, regidor. Sí, con su permiso, presidente, buenos días a todos, si, es referente, a la transferencia, 210, dice, oficialía mayor, administrativa, por la cantidad, de cuatro millones, de pesos, para seguir, manteniendo, la prestación, de los servicios, médicos municipales, con los niveles, de eficiencia, con los que, se viene operando, actualmente, conforme, a lo siguiente, y, viene ahí, lo de material eléctrico, y electrónico, entonces, no sé, cómo quedaría, cuál sería lo correcto, tacho, la partida 159, es, prestaciones, contractuales, ahí, canalizamos, lo que son, los servicios médicos, ya sea, con especialistas, o la compra de medicamento, entonces, la partida 159, es correcta, nada más, la descripción, las descripciones, son incorrectas, en toda, toda la transferencia, porque, se transcribió, de manera manual, entonces, se va a corregir, y les hacemos, entrega del oficio, con esas correcciones, ¿y qué proyecto es? Es el proyecto, los proyectos son correctos, el 83, de servicios médicos, y el 164, oficial de mayor, la partida, el recurso, y el proyecto, son correctos, nomás la descripción, es incorrecta, porque, estaba viendo, ya en la ficha, donde lo solicitan, que, tiene presupuestado, un poco más de 4 millones, entonces, con estos 4 millones, ya se va a poder, solventar, todos los gastos, de este año, es lo que esperamos, lo que pasa, que ha habido, un incremento, en los costos, de los medicamentos, hubo también, un incremento, en cuanto a la afluencia, del personal, a servicios médicos, y ahorita, lo estamos viendo, por ejemplo, hay mucha gente, enferma ahorita, de gripas, este, tos, y cuestiones, de las vías respiratorias, mucho más, que el año pasado, inclusive, con lo de la pandemia, entonces, eso hace, que se incremente, más el gasto, en servicios médicos, gracias, al contrario, gracias, Tacho, bueno, hay una transferencia, en particular, que quiero comentar, la número 227, tuvimos auditoría, por parte del SAT, y lo que es, el apoyo, para despensa, de acuerdo, a lo que marca, la ley de ICR, debe ser, en vales, de despensa, ningún municipio, nos está dando, los vales de despensa, todo es, a través, de la cuenta, de nómina, y por siempre, se ha hecho, de esta manera, entonces, el SAT, nos cuantificó, un mes, el mes de julio, del año 2021, y tuvimos, un adeudo, de 540 mil pesos, por la despensa, de ese mes, ya estamos, viendo, cotizando, con diferentes empresas, para el otorgamiento, de vales, a través, de una tarjeta, de vales, o de monedero electrónico, que son, con las empresas, autorizadas, por el SAT, para, ya hablamos, con el SAT, estamos, y con él, no te vamos a evitar, ahorita, pero sí, hicimos una carta, de compromiso, para que a partir, de estos próximos meses, a más tardar, el mes de diciembre, o enero, ya, entremos, en regularización, con el SAT. Gracias, Tacho, alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido, levanten su mano, si están a favor, de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba, por diez votos a favor, y una ausencia, del regidor Gerardo. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número siete, solicitud, por parte del ciudadano, Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, para que se autorice, emitir la convocatoria, para la concesión, de los baños públicos, parque de los maestros, y unidad administrativa, Morelos, así como de los estanquillos, que se encuentran, dentro de las unidades deportivas, parque del peregrino, y del centro recreativo, presa del Jigüite, de este municipio, y sus delegaciones, de conformidad, con lo establecido, por los artículos, del ciento tres, al ciento diecinueve, de la ley del gobierno, y la administración, pública municipal, del estado de Jalisco, así mismo, se autorice, la renovación, de los contratos, de arrendamiento, de los estanquillos, y baños públicos, que actualmente, tienen los arrendatarios, por una vigencia, de ocho días, siendo a partir, del primero, de octubre, al ocho de octubre, del año, dos mil veintitrés. ¿Es cuánto? Gracias secretario, para la ampliación, y explicación, del punto, se encuentra presente, nuestro compañero, Miguel de Sindicatura, a quien me gustaría, hacerle los salvos, para que nos amplíe, la información, sobre el punto, expuesto por la regidora, ¿están de acuerdo? Puedo levantar su mano, por favor. Gracias, adelante, Miguel. Buenas tardes, aquí como cada año, se viene haciendo, lo que es la convocatoria, la invitación, a los ciudadanos, para que participen, con la convocatoria, para la concesión, de los baños, y estanquillos, que se encuentran, dentro de la unidad deportiva, del municipio, y sus delegaciones. Asimismo, se está solicitando, que se le renueve, a los actuales, concesionarios, por un plazo, de ocho días, esto para seguir consecutivo, en conformidad, a la auditoría superior. Se les está, se les está solicitando, que el interesado, se presente, en sindicatura, con una solicitud, asimismo, firmando, una carta, de compromiso, para que participen, y en la próxima, sesión de ayuntamiento, se autorice, la concesión, en conformidad, a lo que, a lo que participaron. No sé, si tienen alguna duda, se va a venir haciendo, igual, como cada año, que se ha estado, realizando. Gracias. ¿Sigue alguna observación, o comentario, regidores? Gracias. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo es, Miguel? Ahorita, actualmente, es por un año. Se les está solicitando, la renovación, a los que ya tienen, por ocho días, mientras que hacemos, el trámite, de la convocatoria, y, hacer el cambio, de las personas, que estén interesados. Por el periodo, de un año. De un año. Sería de, hasta el 8 de septiembre, hasta el 30 de septiembre, supongo, del 24. Actualmente, actualmente, se encuentran vigentes, hasta el día, 30 de septiembre, pero, por los plazos, de la siguiente sesión, de ayuntamiento, se está solicitando, la renovación, por ocho días, mientras que, mientras que, hace todo el trámite, de la convocatoria. En el siguiente punto, se solicita, la celebración, de las, la celebración del contrato, con las personas, que participaron, por un plazo, de un año. No sé si me ha ido. Sí, sí, está claro, Miguel, gracias. ¿Alguna observación, o pregunta, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido, levanten su mano, si están a favor, de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad, pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número ocho, solicitud, por parte del ciudadano, José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano, y obras públicas, para que se autorice, recibir en donación, las propiedades, mencionadas, en el, EXP, 01341, diagonal, 2023, mismas, que serán, destinadas, como, vialidades, para la obra, denominada, Camino, Camino al Caquizle, para la construcción, de la calle, de acceso, al Instituto Tecnológico, José Mario Molina, Pasquel y Enríquez, así mismo, se faculten, los representantes, del municipio, para la firma, de los instrumentos, jurídicos, correspondientes, es, 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 muchas, el proyecto, el proyecto, de Mario Molina, va muy avanzado, la idea, es que en febrero, ya inicien clases, y, por parte, del gobierno, del estado, y, específicamente, la Secretaría, de Infraestructura y Oro Pública, del estado de Jalisco, SIOC, está realizando, va a realizar la, la entrada, con asfalto, y banquetas iluminarias, a la universidad, por tanto, nosotros, estuvimos platicando, con los dueños, de los terrenos colindantes, del camino, al Caquizle, y, nos autorizaron, y, nos están donando, lo que estamos pidiendo, que son prácticamente, tres metros, de sus terrenos, para la ampliación, del mismo, del mismo camino, entonces, el punto sería, tomarlo en cuenta, bueno, tomarlo en donación, ya para el municipio, y, tener, tener, el terreno, ya en nombre, del municipio, y, los gastos, de la escrituración, correría, por parte, del ayuntamiento. Gracias, arquitecto, alguna pregunta, observación, regidores, adelante, regidor. Muchas gracias, presidente, pues, de acuerdo, lo que está anexado, al oficio, es un contrato, de servidumbre legal, de paso, no es una donación, de una propiedad, es diferente, yo creo que, para que sea una donación, tendrían que tramitar, una subdivisión, del terreno, por parte del propietario, para que después, se fusione, a, a las realidades, del gobierno municipal, no sé, porque esto es nada más, un permiso, para poder, ingresar, al instituto, este, o a la escuela esta, para entrar y salir, pero no es una donación, es un contrato, de servidumbre legal, de paso, porque si es, si es bueno, pues, porque no te van a impedir, este, el ingreso, pero no, están donándote, nada, al gobierno municipal, bueno, es que el contrato, este, dice, en el título, contrato de servidumbre, legal de paso, e de infraestructura, ok, o sea, me imagino, que tiene que cambiarse, presidente, para que en su momento, sea una donación, pura y simple, pues, sin condiciones, porque hace rato, se comentó, que la persona esta, la propietaria, no se reservaba, ningún derecho, o no se donaba, para una futura, esta urbanización, es cuanto, gracias, regidor, ok, bueno, ya tenemos, los contratos firmados, por las personas, tenemos los contratos, las escrituras, por parte de ellos, igual, le hacemos la corrección, pero, ya poseemos, todo, legalmente, por parte de ellos, en donde hacen la donación, para nosotros, seguramente, nos equivocamos, en el, es correcto, pero ya contamos, con las firmas, de los propietarios, las escrituras, también de los propietarios, en donde, se acreditan, obviamente, como dueños, ya solamente, estaríamos, checando, anexarle, el, el, ¿cómo se llama?, el, el ordenamiento territorial, la subdivisión, para, quedar ya, como donación. Sí, si es así, sí, presidente, porque esto es un contrato, de servidumbre de paso, y si ellos ya tienen, este, una escritura, por parte de la señora, donde van a subdividir, la fracción de terreno, que se va, valga la redundancia, subdividir, para luego, este, donde el ayuntamiento, está correcto, pues, pero esto, que está aquí, en este oficio, es un contrato de servidumbre. Gracias, regidor, es correcto, entonces, está, está mal el contrato, arquitecto, porque, o sea, servidumbre sería, si no hubiera camino, pero en este caso, sí hay camino, y lo que se está dando, es una ampliación, para poder, de cada predio, para poder ampliar, el camino, en este caso, si se toma como donación, o como servidumbre. Sí, sería como donación, solamente, igual, hubo una equivocación, en el oficio, puesto que ya tenemos, la escrituración, y vamos a iniciar, con el proceso de, de, de la subdivisión, por parte del ordenamiento, territorial. El procedimiento, que se está haciendo, es de tomación. Es correcto. Adelante, regidor. Yo la levanté. Adelante, regidora. Entonces, si, esto es así, como dice, el arquitecto, lo que estamos, aprobando, está mal. Tiene que traer, el convenio, en donde específicamente, dice, que debe de ser donación, pura y simple, y que quede en acuerdo, de ayuntamiento, porque luego, pasan los años, y ya no estamos, y se las gastan. Entonces, yo, sí solicito, que el documento, el que aprobemos aquí, y, en sesión de ayuntamiento, sí sea muy claro, y contundente, que es, donación, pura y simple. Por favor. Gracias. Adelante, regidor. Bueno, es parte de lo que menciona la regidora, yo creo que también hace falta, ver el dictamen, de ordenamiento territorial, que efectivamente, esas sean las, coordenadas, por donde, va a ser el, camino, oficial, o se le va a invertir, conforme al desarrollo de la ciudad. Yo sí creo que hace falta, documentación, para llegar al punto, de la donación, pura y, llana. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario? Me supongo que, si quisiéramos que pasara el punto, no sé si se pueda resolver rápido. A ver, tal cual, como se está en el orden del día, sería, ¿no, arquitecto? O sea, lo que se está solicitando es, para que se autorice, recibir en donación, las propiedades mencionadas, del expediente, mismas que serán destinadas, como viabilidades, para la obra denominada, Camino al Cahuiste, para la construcción, de la calle de acceso, al Instituto Tecnológico, José María Molina, y Paz, Paz, y Enríquez, así mismo se faculta, a los representantes del municipio, para firmar, los instrumentos jurídicos, correspondientes, nada más, que la información, que acompaña, al punto, lo que se solicita, es lo correcto, ¿no? ¿Sí? Ok, nada más, que la información, que acompaña al punto, no es la información, correcta, entonces, habría que subsanar, pero, yo creo, que lo más, podemos aprobar, recibir en donación, ya con, con el contrato, no, con la información, que tenemos aquí, de la superficie, medidas, este, y linderos, está muy claro aquí, no puede haber otro, previo que no sea, o qué dice, regidor, regidor, podemos aprobarlo, nada más, me gustaría, hacerle un saludo, al director jurídico, licenciado, Víctor, Cos, adelante, por favor, regidores, buenas tardes, muy, muy rápido aquí, este punto, se está proponiendo, la, se reciba en donación, la documentación, que se acompaña, son los contratos de servidumbre, por eso, ahí se menciona, que actualmente, estos terrenos, se encuentran en servidumbre, legal de infraestructura, los contratos de servidumbre, ya están, ya tenemos, el municipio, tiene la servidumbre ya, ahora, lo que se está solicitando, es, que se reciba en donación, esos terrenos, es el, el punto, entonces, es diferente la servidumbre, y la donación, en la servidumbre, el, el propietario, sigue siendo el propietario, sigue siendo el propietario, o sea, no, no pasa a ser propiedad del municipio, siendo servidumbre, así es, entonces, lo que se pide aquí, es, que se reciba así en donación, es lo que, en lo que estamos en donación, que ya en su momento, se debe, se tendrá que hacer la escrituración correspondiente, entonces, esto que acompaña, son los contratos, que ya están firmados, que ya están desde el mayo, donde, donde ya está la servidumbre, así es, para que se utilice, y ahora, este punto, es para recibir la donación, así es, es correcto, ok, nada más, refresquenme poquito a la memoria, cuando, cuando recibimos un periodo en donación, recibimos más documentos, este, si, es un contrato distinto, claro que sí, pero si, es una escritura, ya, bueno, ya la escrituración, esto, está la documentación, donde los señores, acreditan ser propietarios, que es una, es parte de lo que necesitamos, para, para hacer las, este, donaciones, o para que el municipio reciba, el propietario, pues nos tiene que acreditar, que efectivamente es, bueno, pero entonces, ya, ya es distinto, o sea, aquí, acompaña con el contrato de servidumbre, y aquí, lo que estamos aprobando, es recibir en donación, la propiedad, así es, es completamente distinto, es correcto, para escriturar, en favor, del municipio, de Tepatitlán, de Morelos, es correcto, regidora, una pregunta nada más, arquitecto, ¿cuántos metros se amplió? ¿de cómo estaba? ¿a cómo está ahorita? ¿cuántos metros se ampliaron? Laterales, no lineales, laterales, aproximadamente, no sé si fue igual, ¿cuántos? tres metros, de tres a cuatro metros, de cada terreno, de lo que, de lo que medía, es correcto, al inicio del camino, es correcto, va a quedar una habilidad, de nueve metros, con, ahí, tomando en cuenta, el andador, es correcto, ok, adelante, regidora, en la comisión anterior, habías dicho, que eran varios dueños, este es solo de uno, no, son tres, aquí están los tres en uno, son tres dueños, ¿no deben ser separados los acuerdos? Es el uno, dos y tres. Seguro. Dice el punto, recibí en donación, las propiedades mencionadas, a ver. Sí, exacto, uno, dos y tres. Ya está. Muy bien, ¿alguna otra observación o comentario, regidores? Si no hay más observaciones, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad, pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número nueve, puntos varios. No tenemos puntos varios agendados, regidores, pasamos al siguiente punto. punto número diez, clausura. Muchas gracias, siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos, del día diecinueve de septiembre del año dos mil veintitrés, damos por terminada la sesión número setenta y seis de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias.